Se ha probado que el día 30 de julio del año 2017, encontrándose en la pareja constituida con la víctima, Raquel Airema Aldonado, el imputado Maximiliano Daniel Larrabácter, en el domicilio, cito en calle Marcos Azar, 2266, departamento 2 de esta ciudad, se produjo una discusión entre ambos en el interior del departamento y este le provocó, con un cuchillo de 28 centímetros de largo y 15 de hoja, una certera puñalada en el abdomen a su pareja. Ello tiene base probatoria en la declaración del médico forense, el doctor Daniel Cardarini, quien explicó en el juicio acabadamente cómo se produjo la herida, de arriba hacia abajo y adelante hacia atrás, con un trayecto de izquierda a derecha. Relación a la autoría, en cabeza de la Quíencartado, las declaraciones mencionadas por el forense y por la mecánica del hecho, como asimismo el entorno de la víctima, su madre, su compañera de trabajo, relato de quienes compartieron en diferentes momentos de debilidad de ambos, se conduce con lo evaluado por los profesionales Schumann y Zagubicki, quienes realizaron una autopsia psicológica a fin de poder determinar la existencia de indicadores que llevaran a la posibilidad de un suicidio por parte de la UCCISA, descartándolo ambos profesionales conforme que pusieran en la audiencia. Analizado el asunto de modo integral, incluso teniendo en consideración lo declarado por el diputado Larra Baster, quien ilustró en pasaje en su declaración, que la víctima lo había agredido, confiándolo por todo el cuerpo, reprochándole este a su pareja, mira lo que me hiciste, colocándola a esta como su agresora. Esto no tiene basamento en prueba alguna, dado que solo tenía unas marcas en el cuello, él solo tenía unas marcas en el cuello, tal como refiriera el médico forense, se trataba de marcas de uñas o ratunio, pero ninguna otra lesión compatible con los golpes que dice haber recibido por parte de su pareja, lo que echa por tierra la cuartada armada por el diputado, quien ha tenido el claro propósito de sustraerse del hecho silográfico. Que marca el estereotipo que define al feminicidio, figura que reposa en la singular gravedad que importa el emplazamiento de la conducta que culmina en la muerte doloso de una persona dentro del ámbito de la violencia contra la mujer, concebida como manifestación de la configuración de las vinculaciones interpersonales en virtud de una relación de poder de histórica desigualdad entre el varón y la mujer. Por todo ello, resolvemos declarar penalmente responsable a Maximiliano Cañer Larrabasta, argentino, como autor del delito de femicidio, artículos 45 y 80, inciso 11 del Código Penal, por los hechos ocurridos el día 30 de julio del año 2017 en Marcos Azar, 226, departamento 2 de esta ciudad, en perjuicio de quien fuera en vida Raquel Aidey Malona.